Vamos a empezar a pasar por esto. ¿Qué te dejó toda esta historia entre tantas cosas? Que nos puedas contar, que puedas bajarle a la gente como una enseñanza. ¿Qué contás en tus... La primera gran cosa es que es un trabajo grupal. O sea, que es una historia líder en trabajo en equipo, ni que hablar. En tolerancia a la frustración, en toma de decisión, en adaptación al cambio. Adaptación al cambio. Y oíme, de repente salimos de esta entrevista y el mundo cambió. Porque se cayeron las torres, porque murió Bin Laden, porque subió el petróleo, porque los gringos nos meten en una crisis alucinante, o por lo que fuera. Pero el mundo cambia, es ese sentido de la inmediatriz que tiene el mundo, que es cambiante todo el tiempo. Y nosotros nos tenemos que estar adaptando. Fíjate, nosotros íbamos a Chile, a pasarnos la viena, a salir con chicas, a comprar ropa. El tipo de cambio que nos favorecía nos cambia en el guión. Nos tiraron en la cordillera de los Andes a vivir 70 días en las peores condiciones humanas. Es como decía Canessa, como si fuéramos conejillos de India, que nos tiran a ver cómo reaccionan estos tipos, después de 70 días en esas condiciones. Digo, o sea, nos cambiaron el guión. Y ese es el gran mérito de la historia nuestra en un mundo cambiante. Y por eso te llaman permanentemente todas las empresas del mundo, porque quieren inculcar a su gente la capacidad que tiene el ser humano para poder adaptar. ¿Cómo reacciono yo? Cuando digo yo, digo la gente, ¿no? Me pongo en el lugar de la gente. ¿Cómo reaccionamos ante el cambio de guión permanente? Mirá, yo lo que te puedo decir es que esta historia la podrías haber protagonizado tú o el que me está escuchando. Es una historia extraordinaria a protagonizar. Te lo juro por Dios. No, mirá que no hay ni dolorímetros ni angustiómetros para medir el dolor o la angustia. Lo que te puedo decir es la capacidad que tiene el ser humano de poderse adaptar a las circunstancias. ¿Vos me decís que cualquiera de los que está viendo la nota ahora podría haber sobrevivido? No te quepa la menor duda. Es una historia de gente común, que esa es la maravilla de esta historia. Nosotros no tenemos... Yo cuando me aplaudo en la competencia le digo, ¿qué están aplaudiendo? Si yo ni canto bien, ni hago las cosas bien, lo único que peleamos por la vida, mirá que es simple. Peleamos por la vida y para llegar con mi mamá, con mi papá y con mi perro. Esa era la lucha. Yo no peleaba para que Maikovic me represente a mí en una película, para 18 libros documentales, o que tú me invistes acá 40 años después. Esa no era mi motivación. Imagínate si yo iba a pensar que iba a venir un señor Pantino, 40 años, a invitarme a un programa de televisión a hablar más de una hora. Por haber vivido esta historia. Nuestra lucha era elemental y simple. Y simple. Y no nos gastábamos la plata porque teníamos que pagar el hotel. O sea, esa era la meta. Cuando llegamos nosotros y estaba el mundo entero y la prensa del mundo, nosotros no entendíamos nada. Nosotros veníamos de un mundo con reglas muy sencillas. Esto es algo que te queda, la adaptación al cambio. ¿Qué otra cosa bajás en tus charlas? No, bajo también la lucha por los amigos. Digo, pelear por el otro. ¿Pelear por el otro? Pelear por el otro. Es ese sentido de la generosidad, de pelear por el otro. Yo tengo recuerdos, digo, haberle cuidado la pierna a Cochiniciarte, que la madre me regaló una... Ella era hija de María, que es esa... Me regaló su medalla, que era lo que más quería en su vida. Y yo después frívolamente una vez la perdí en la montaña rusa, la medalla. Yo me quería matar porque era un símbolo para ella. Pero te quiero decir que esa cosa linda de poderse dar por el otro, digo. Esa es una cosa maravillosa que nosotros tuvimos. Ahora seguimos, ¿eh? Seguimos que hay más. Se enteraron en lo que están construyendo en Córdoba. Es realmente impresionante. Si estás interesado en invertir, le llaman al 0800-777-4262 o ingresá en www.yudadegama.com y consultá las formas de financiación. Torres con departamentos de uno, dos y tres dormitorios. Unidades totalmente financiadas en pesos. El emprendimiento más importante del interior del país. Aquí haremos historia. Quiero ver algunas imágenes nuevamente. Porque yo veo y me vuelve otra vez a impactar enormemente. No llegamos todavía al momento que los encuentran. ¿Los parámetros te cambiaron totalmente o después volvieron rápidamente? A ver, esa foto, si se puede congelar esta foto. ¿Me contás de esta foto? Bueno, esa foto estamos arriba del bolso de dormir que yo estaba haciendo. Era un día espectacularmente lindo. Fue el único día que sacamos fotos. ¿Dónde estás, Carlitos? Yo soy el primero que estoy de camisa. Ahí hay una estrellita que lo está marcando. Perdóname, sos el que estás de barba candado. Ese, ese. Ese, el primero. Sí, el primero. El primero sos vos. El de atrás de negro es Javier Metol. El otro es Parrado, el que tiene el gorro colorado. Ahí al costado es Adolfo Strauch. ¿Qué hora es esto? ¿Qué día? ¿Te acordás? Eso es al mediodía, en los últimos días, el 20 días antes de que nos encontraran. Yo estaba cosiendo el bolso de dormir. Ahí ya algo de, digo, calor no, pero ¿qué teníamos? No, pero viste que cuando vos vas a Bariloche y todo eso, cuando hay, cuando para el viento y hay sol... Sí, te quedas en remera. Sí, te pones en remera. Bueno, esa era la posibilidad. Tampoco teníamos mucho más que ponernos, eh. Digo, teníamos un suetrecito, pero no teníamos más nada. A ver si seguimos pasando algunas imágenes. ¿Esta? Esa es Nando cuando llegamos. Parrado, pero eso ya es en la civilización, eh. Parrado en la civilización. Que, este, se acordó de un amigo, a Pagano, es igual a Nando. ¿Esto qué es? Eso también, es la misma foto tomada del otro lado. O sea, estamos arriba del bolso de dormir, ahí está Javier Metol, está Eduardo Strauch y está Parrado. En la inmensidad, mirá. Ahí está. Bueno, esa foto es una de las 100 fotos del siglo pasado. Es la foto de cuando nos ven los helicópteros. Yo estoy adelante de todo, de negro, bueno, está el cartel que dice Carlitos Páez. Es el primer, hay dos ahí, el primero. Hay uno de gris. Sí, yo estoy, el oscuro soy yo, el otro es Adolfo Strauch. El que está, el segundo sería. El segundo sos vos, que tiene como una mochila. Ese soy yo. Ese sos vos. Sí. Ahora, cuando viste aparecer, dejame esta foto. Esta foto es la pintura de la nota. Este es el momento en que los encuentran. Cuando viste, a ver, ¿no entró la locura en ningún momento en tu cabeza? Mirá. En estos días, no. Lo que pasa es que hay una previa, digo, hay una previa que es el día ese, antes de escuchar la noticia. Seguía, resistía la espica, seguía. Sí, sí, sí. Acordate que una de las maneras de recargar las pilas era ponerlas en el hielo. ¿Te acordás cuando éramos chicos? Las ponías en la heladera y es una manera de recargar las pilas. No la sabía esa. ¿No la sabía? Bueno, y se me escapó la historia, sabés que yo soy un, este... No, pero es que es una manera que teníamos nosotros cuando éramos chicos, de que al cargar las pilas se ponían en el refrigerador. Antes no te compraban pilas, tenías la misma pila de por vida. Pará, ¿todo esto parrado hacía cuánto se había? Diez días. Diez días. ¿Vos podrías no pensar en ningún momento lo peor? Yo estaba llorando, el día que aparecieron, que nos enteramos, yo estaba llorando, abrazado a José Luis Inciarte, llorando, convencido que todos... Se habían muerto. Se habían muerto. A tal punto que hace poco un banquero me decía, Carlitos, ¿ustedes no tenían un plan B? ¿Cómo plan B? Nosotros teníamos ese plan que era emparrado de canesas. No, no, viste que los banqueros todos tienen plan B. De pronto, no sé por qué causa, qué mecanismo, paso de la depresión y de la angustia a la euforia y a una especie de premonición de que estos habían llegado a algún lado. Una especie de premonición. Sí, y no me animo a comentarla con nadie. Y de pronto, Daniel Fernández que se despertaba me dice, Carlitos, acabo de soñar de que parrado y canesas han llegado de algún lado. Decime vos a todo esto, ¿vos crees que eso es casualidad o es otra parte del potencial humano que no sabemos, tal vez percibimos? Yo no sé, capaz que, yo no creo mucho en esas cosas parapsicológicas, pero que se dan, se dan. Entonces le digo, Daniel, yo pienso lo mismo, pero no lo comentemos. Y de pronto, escuchando la radio, sentimos una noticia rarísima que hablaba de restos del avión uruguayo, porque sentías entre medio de las interferencias. Y empezamos a cambiar el dial y todas las radios estaban hablando de lo mismo, del avión uruguayo. Y de pronto una radio, estaban entrevistando al embajador uruguayo César Charlone en Chile. Y el embajador dice, señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canesas. Mirá, se me eriza la piel hoy, aquí, después de contar esta historia mil veces. Digo, porque solamente escuchando los nombres, como yo digo, Parrado y Canesas, ya era el final de la historia. Era el final de nuestra lucha, el final de nuestro dolor. ¿Y qué hiciste? Empezaste a gritar, ¿qué hiciste? Yo daría todo lo que tengo porque alguien hubiera filmado eso, porque parecíamos locos alrededor de la espica esa, abrazados, llorando, gritando, oíme. Y el embajador dice, y en este momento despido a los helicópteros que van a buscar a Parrado y Canesas, para que sean ellos. Y sentimos ese ruido maravilloso de los helicópteros despegando, por eso la cruz, digo, y por eso la... ¿Ah, lo sentiste por la espica? Lo sentimos por la espica. Y entonces ahí, mirá qué hago, porque hay que ver lo que es la juventud. Entonces, digo, uno cuando se va de viajes es un ritual, digo, yo la primera cosa que hice fue peinarme con gomina, que fue lo único que se salvó de que comiéramos, porque la gomina es inmunda. La segunda cosa que hice fue afeitarme. Mi padre decía que afeitarse es quitarse las preocupaciones del día anterior. ¿Qué decía tu papá? Siempre tenía esa filosofía, yo me afeito y me saco la preocupación del día anterior, es como un borrón y cuenta nueva. Entonces yo digo, bueno, si yo me afeito me saco la historia entera. Pero claro, no es lo mismo afeitarse acá con agua caliente que en la cordillera 25 bajo cero, pero con una gilet que no andaba. Me destrocé la cara, pero me la destrocé. Pero me afeité. Y la tercer cosa que hice fue hacer la valija. Me estás jodiendo. ¿Qué era mi valija? ¿Hiciste la valija, Carlos? Sí, pero ¿qué era mi valija? Mi valija era un pantalón que le hacía dos nudos. ¿Y qué ponía dentro de ese pantalón? Yo ponía tres cinturones de seguridad del avión, que a mi modo de ver le estaba robando a la Fuerza Aérea. ¿Para qué los cinturones de seguridad? Mi mamá tenía un Fiat 850, que en aquella época los europeos nos mandaban los autos sin cinturones de seguridad. Y estaba de moda tenerlos con cinturones de seguridad. No. Entonces yo digo, me llevo tres, necesitaba dos, pero me llevé tres por si se rompe uno. Pero ¿por qué hago este cuento? Porque yo podía, mirá que yo le doy conferencias a financistas, abogados, podía cambiar el final de este y decir, mirá, me llevo algo más inteligente, el barómetro del avión, la brújula, los mapas. Porque es el símbolo, era el vínculo que yo tenía con mi familia, que era en definitiva lo que importaba, porque ahí en la cordillera es donde empiezas a darte cuenta las pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Era el vínculo con mi mamá. Bancame que seguimos después del corte. Encuentro con la sociedad y mensaje final para la gente. ¿Te parece? Dale. Es que fue...